Esos son los pasos para iniciar sesión en una cuenta de correo electrónico de la Universidad Siglo XXI. Primero tendremos que ir a google.com, gmail, enseguida ya nos lleva al área de lo que es iniciar la sesión. Escribimos nuestro correo electrónico, siguiente. Posteriormente se introduce la contraseña y presenta el área de correos electrónicos. Las bandejas de recibidos, enviados, destacados, los correos electrónicos que han llegado a tu bandeja de entrada. De igual forma para enviar un correo electrónico simplemente clic en redactar. Posiblemente te aparece el cuadro donde tendrás que escribir el correo electrónico a quien me va a tener que llegar. En para, escribes tu asunto, el cuerpo de tu correo electrónico, el área para que adjuntes archivos y cuentas con diferentes herramientas.